Muy buenas Endurator. Pregunta de examen. ¿Afecta el frío a la presión de nuestros neumáticos? Pues mi respuesta es sí. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Bueno chicos, rodar en invierno no es lo mismo que rodar en verano, por la obvia diferencia de temperatura entre ambas estaciones. Aparte, tenemos que tener otros aspectos más técnicos en cuenta, como puede ser abrigarnos un poquito más para poder soportar el frío y hacer unos pequeños ajustes en nuestra mountain bike, como puede ser la presión de aire de los neumáticos. Además está relacionada con otras cuestiones como puede ser la maniobrabilidad, la tracción y la durabilidad de la cubierta. ¿Sirve la misma presión de aire en verano que en invierno? Bien, mi respuesta es no, puesto que el aire es un gas y como tal se expande cuando hace calor y se contrae cuando hace frío. ¿Qué quiere decir esto? Que con las flutuaciones térmicas externas la presión de aire de un neumático tiende a disminuir o aumentar a razón de un bar por cada 10 grados de diferencia, siendo bastante aconsejable revisar las mismas para evitar una pérdida de rendimiento y otros problemas mayores. Bien, explicado de un modo práctico y partiendo de una temperatura de 25 grados, si un ciclista se encuentra cómodo al rodar con una presión de 1,7 bares en los neumáticos, con este ambiente necesitará aumentar aproximadamente 0,2 bares para disfrutar de las mismas sensaciones y rendimiento con una temperatura externa de 5 grados o reducir la presión aproximadamente a 0,15 bares para lograr lo mismo en un ambiente más caluroso, como 40 grados de temperatura. Traducido en números, 1,7 bares se convierte en 1,9 bares de presión para rodar en un ambiente frío o 1,55 bares si la temperatura externa pasa de 25 grados a 40 grados. Como apunte extra hay que jugar con la presión siempre dentro de los parámetros recomendados por el fabricante del neumático. ¿Son necesarios estos ajustes tan precisos? Bien, pues para la mayoría de los ciclistas siempre y cuando mantengan la presión recomendada por el fabricante no es necesario ni perceptible. Pero para los ciclistas avanzados a nivel profesional donde cada décima de segundo cuenta son cambios que afectan son cambios que afectan directamente al comportamiento de la bicicleta. Bien Endurator me gustaría que con este consejo probáis en vuestros neumáticos y que en comentarios me dejáis que qué tal si os ha servido, si no os ha servido, si realmente merece la pena, si no merece la pena, si es igual, quiero decir que si es igual, si estáis rodando bien en verano con 1,7 bares y un ejemplo baja la temperatura 10 grados y lo subís a 1,8, que si es lo mismo, es el mismo rodaje, la misma conducción, bueno pues todo eso me lo dejáis en comentarios y así sabré si realmente os ha gustado o no os ha gustado. Bueno y aquí llegan las tres cosas más importantes, me gusta, compartir y suscribiros al canal que es gratis. Nacidos para el Enduro.